Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Avesian R. Flores y hoy vamos a continuar con nuestro segundo capítulo de nuestro curso de GenioLinux. En esta ocasión vamos a continuar respecto a lo que dejamos en el video anterior, que estábamos hablando de identificar los diferentes elementos del hardware de nuestra computadora. Cabe tratar que aquí ya es de saber que es un disco duro. Es por eso que el video anterior también fue un poco corto, pero bueno, prosigamos. En GenioLinux realmente la inspección de los diferentes dispositivos es muy sencilla. Si la BIOS lo detecta y está activado, automáticamente se lo pasa al sistema operativo, porque el sistema operativo se encargue de administrar ese recurso de hardware. Eso es en pocas palabras pare de contar. Pero, ocasionalmente un dispositivo se puede presentar un problema. Por ejemplo, que el sistema operativo no detecte el dispositivo. En GenioLinux detecta o detecta. Si el dispositivo está funcionando, lo detecta. Si el dispositivo tiene un problema de hardware, digamos, no lo reconoce la BIOS, obviamente no lo va a detectar. Entonces ahí es donde uno entra a inspeccionar físicamente el dispositivo. Llámese tarjeta de red, llámese de descubro, llámese tarjeta de RAID, llámese tarjeta gráfica. Llámese como se llame, ya uno entra a detectarlo. Pero si el sistema operativo lo detecta y aún así presenta fallas, entonces ahí es donde uno entra a validar los drivers, los módulos, que estén bien adecuadamente cargados o que si ese módulo o ese driver tiene ciertos problemas, se les activan ciertas funcionalidades como nos pasa con las tarjetas de red Intel. Es E1000E, principalmente. Uno tiene que desactivarle ciertas funcionalidades cuando lo utilizamos para tráfico como gateway. Entonces ahí uno tiene que desactivarle ciertas funcionalidades. Lo mismo pasa acá. Entonces en GenioLinux detecta se vio que efectivamente el dispositivo está funcionando, pero cierto punto llega a fallar, uno empieza a investigar en los foros. Obviamente no hace ayuda de Google porque tampoco uno se las sabe todas, pero uno ya empieza a investigar un poco más a profundidad que lo que está pasando. Entonces, bueno, los comandos que se utilizan normalmente son estos dos. Pueden existir muchos más, está LSHW, DMD, CODE, etcétera, pero vamos a enfocarnos los que están acá. Entonces, tenemos el ESPSI. Lo que hace el ESPSI es listarme las tarjetas o conmutadores o puertos PSI. Ojo que un puerto PSI no es físicamente el que tú ves, es, sino que el bus como tal. Cabe aceptar que estos son los puertos PSI, ¿vale? Tal cual. Pero internamente. Esos son los buses de expansión, ¿vale? Pero internamente hay unos buses, o sea, unos circuitos integrados que utilizan los puertos, entre comillas, los puertos PSI para velocidad, para mejorar una velocidad, me enredé, para tener una mayor velocidad de transmisión realmente. Ahí es donde ingresan. Hoy en día los discos NVMe que utilizan buses PSI, que son mucho más rápidos que los puertos SATA. Es más, se espera que a futuro unos 5 años o 10 años más los puertos SATA desaparezcan por completo y empiezan a utilizar los buses PSI para la transmisión de archivos. Entonces ya se empezarían como a igualar, entre comillas, ojo, no lo tomen a mal, a igualar a la velocidad de transferencia de los discos duros en estado sólido o NVMe contra las memorias RAM. Las memorias RAM siempre van a ser más rápidas que los discos duros, así sean en estado sólido, pero van a ser supremamente más rápidos. Uno de los mejores discos duros hoy en día de estado sólido está escribiendo aproximadamente a 1 Gbps, creo que fue las pruebas. Una memoria RAM está hoy en día en 4 Gbps en transferencia de datos. Entonces aún así sigue siendo lento el discos duros más rápido para servidores en comparación a las memorias RAM para hogar. La memoria RAM de hogar son las de R4 creo que están a 3000 algo de GHz. Las de hogar, las de servidores llegan a 4666, o sea, son mucho más rápidas y una cantidad de cosas adicionales. Entonces por esa parte creo que vamos a demorar que los discos duros se igualen a la memoria RAM. Pero a lo que quiero llegar es que LSPS y listas son los buses de transmisión. ¿Vale? Volviendo al tema. Entonces, LSUSB me muestra también los buses USB de mi sistema, ya sean los integrados o ya sean los externos. Los que yo conecto a una memoria USB. Tipo C, tipo 3, USB 3, USB C, USB A, etc. El que yo tenga. Entonces, eso hace LSUSB. Entonces, normalmente lo que me muestra estos dos comandos me muestra que el hardware, el driver o el módulo que esté utilizando nuestro sistema y también pues obviamente nos va a mostrar a nosotros si es integrado al kernel, o sea, ya va embebido dentro del kernel o se da lo como módulo. Acá cabe resaltar que en Linux se maneja un kernel monolítico y el resto de cosas vamos agregándoselas como adicionales, como extensiones que son módulos normalmente a los drivers. Los módulos del núcleo de Linux relacionados con el dispositivo de Waller, de hardware también se denominan controladores, como esto en otro sistema operativo. Sin embargo, los controladores para Linux no siempre son suministrados por el fabricante. Entonces, lo que hay que hacer es ingeniería inversa. Entonces, muchos de los ingenieros Linux lo que hacen es hacer ingeniería inversa al driver sacado para otro sistema operativo y después lanzan el paquete o le dicen a Linux Torvars o a Linux Foundation, miran, este es el parche para poder funcionar adecuadamente esta herramienta. Pasó mucho en su momento con las tarjetas gráficas de NVIDIA. Hoy NVIDIA pues no apoya tanto como uno quisiera a GNU Linux, pero la apoya. Digamos que ayuda. Entonces, estos desarrolladores sacan esos ingeniería inversa, sacan el kernel o sacan el driver o sacan el módulo para eso y lo que tiene que hacer uno es tomarse la molestia de hacer el famoso compilado de paquetes, que es compilar un paquete. A veces le sale bien a uno o otras veces no. Entonces, práctica y error y poner en marcha esa máquina y hacer pruebas que efectivamente funcionen sin problema. Bueno, los comandos directamente relacionados con el hardware menudo requieren privilegios de root. ¿Por qué? Porque es que voy a ir a consultar. Si tú ejecutas en el SHW, te deciré, hasta acá te puedo mostrar. Si quieras más, necesitas root o sudo, ¿no? Obviamente hacer la elevación de usuarios. Pero normalmente con el comando LSPSI, LSUSB, vamos a tener más que todo. Vamos a utilizar acá mi computadora. Si tienes Linux en tu computadora, te invito a que ejecutes estos comandos. Ve practicando. Realmente, ve practicando. Entonces, vamos a hacer esto. Él me dice, mira, ejecuta LSPSI. Vamos a ver qué me arroja acá. Me dice, hey, espera, mira, tu computadora tiene demasiados vainas. Tu computadora tiene esto. Mira, mi computadora es un portátil. No significa que tiene, uh, mire, mi computadora portátil tiene cantidad de X, Y, Z dispositivos o ranuras PSI. No, nuevamente. Buses PSI. ¿Listo? Entonces, acá me dice, mira, Fran, te tenemos esta información. Tienes un intercorporation, un procesador. O sea, el bus que hace la comunicación con ese procesador es de un Xeon. BGA compatible, controller del intercomporation graphic. O sea, una tarjeta integrada. Un controlador USB que está haciendo, yo creo que así es el 3.0. XHSI controller. También está utilizando, mira que estos números que tú ves acá, son el identificador hexadecimal del dispositivo. Es el mismo para todas las computadoras que utilicen este mismo dispositivo. Así que si tú buscas este código, vamos a ver qué me aparece por acá en internet. Vamos, vamos a ver si no me hace quedar mal. Sí, mira, acá me lo está mostrando. Es un XHSI, o sea, USB 3.0. ¿Cómo lo escribí yo? Sí, mira. Es el USB 3.0, el XHSI controller. Acá me está diciendo, ay, mira, tengo un problema con ese controlador, porque X, Y, Z. Y mira, acá te están diciendo, si ves, es el mismo identificador. Si queremos tener más información al respecto, ejecutamos, o sea, sobre un dispositivo. Podemos enviar la V para que sea verbose. Pero me va a mostrar demasiada información. Entonces, lo que yo hago es segmentarlo, ¿no? Entonces, luego LSPSI, el código 00. Vamos a irnos por la pantalla, que es el ejemplo que nos tienen allí. Me dice, ay, mira, Fran, tú tienes una controladora de video. VGA compatible controladora, con intercompresión, tal, tal. Tal controlador gráfico, el 620. Para el subsistema de ASUS. Capacidades. No tengo acceso a esta información. Tengo que ejecutarlo con sudo. Vamos a ver qué me muestra. Mira, entonces, tiene ciertas informaciones. Me dice que lo fabricó MSI. Bueno. El driver, mira, esto es importante. El driver que se está utilizando y el módulo que se está utilizando. ¿Vale? Más adelante vamos a ver un tema de módulos. Entonces, ese es el driver. Pocas palabras lo que está utilizando nuestra computadora para utilizar este dispositivo. Eso es en pocas palabras. Esto, bueno. El resultado, como se muestra, muchos más detalles del dispositivo de la dirección 0402. Es una controladora de red. En el ejemplo que ya lo hicieron. Cuyo nombre interno es Realink Corp RTB256. Y está utilizando el driver RT61PSI. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros con esta información? Que el dispositivo está identificado. El dispositivo tiene módulo cargado. O sea, está funcional. Si a mí no me apareciera nada ahí en esa parte. Kernel driver. No está utilizando un driver. Significa que el dispositivo no está siendo utilizado. ¿Vale? Entonces, ahí es donde uno tiene que decir. Hey, quiero utilizar este dispositivo. Busca el driver. Vaya de fabricante. Descarga la controladora. Instálelo. No todas las veces funciona. Por ejemplo, yo tengo con una computadora. Asus también. Que el driver del Sense Point. Que es como el Track Point del Lenovo. No me funciona. En Ubuntu 18.04. En 2004 sí me funciona. Porque ya está el driver para 2004. Pero no lo quería instalar. Esto. Entonces. Esa es la ventaja. O sea, la diferencia. El dispositivo debe estar listo para usarse. La opción K. Disponir las inversiones más recientes de DSP. Y proporciona otra forma. Otra forma de verificar que el módulo o el núcleo del sistema operativo. Está en uso para el dispositivo especificado. Entonces, solamente me muestra el módulo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Mira, solamente me muestra el módulo. Que está utilizando efectivamente esta par. Para este dispositivo. Me dice que los módulos que están cargándose. Son los de Novia o los de drivers de NVIDIA. Indica que los módulos se llaman así. Y los están utilizando estos. Este driver está utilizando estos módulos. Algunos módulos. Más adelante vamos a hablar de ellos. Algunos módulos dependen de otros módulos. Entonces, yo para poder cargar un módulo. Necesito cargar otro módulo. Para poder cargar ese módulo. ¿Vale? Es algo confuso. Pero que es fácil de entender. El comando LSUSB es similar. Casi que exactamente lo mismo. La única diferencia acá es que... Nada. No, realmente. La única diferencia. Vamos a hacerlo acá con esto. Vamos a hacerlo con un hub USB. Espero que no me muestre todo. LSUSB. Acá me dice. Mira, Fran. Tú tienes esto. Tengo el micrófono. El Behringer. Lenovo. El teclado y el mouse. Prismas. Electronics. ¿Qué es esa vaina? No sé. Sandix. Creo que algunas de las USBs que están conectadas por ahí. Genesis. Esto es un hub. Y acá esto es lo que está en libres. Estoy mirando. Sí, tengo libre el puerto USB tipo C. Y otro por este lado. Ahí están. Dos. Entonces, ahí tenemos los dos puertos. Entonces, acá lo que me dice. El identificador de esa conexión. ¿Cierto? Acá los tenemos. Mira que este es uno. La misma referencia. ¿Sí ves? Pero... Con un identificador distinto. Están utilizando el mismo bus. Pero con un identificador distinto. O sea, el mismo bus USB. Con un identificador distinto. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos a ver. Yo creo que este es el de este lado. Mi USB C. Entonces, vamos a mirar este. Vamos a ver qué tiene esto. Entonces, el comando es lsusb verbose. Para que me muestre más información. El device. Va a ser este. Entonces, vamos a ver. Me dice. Ey, ok. Chinito. Alachinito. Cante de información. Me dice. Que es USB. Dispositivo wireless. Radio frecuencia. Bluetooth. Ah. ¿Es estabilidad para eso? Pues yo no sabía que está habilitado para eso. Bueno. Es una funcionalidad que no sabía que tenía este portátil. De. De mandar a través de Bluetooth. La. A través de USB. O sea, a través del bus USB. El Bluetooth. No sabía que estuviera conectado por el USB. O sea, internamente por el bus. USB internamente está conectado. Bueno. Interesante. Yo pensaba que estaba. En un bus PSI. No me he dado cuenta realmente. Entonces. Acá dice con la opción T. Me muestra el comando. Una arquitectura jerárquica. Vamos a ver eso. Porque. Uy. Está largo. Realmente está largo. Bueno. Me dice acá. Un root USB. Es XHSI. O sea. Es el USB 3.0. O sea. El Bluetooth. Me está utilizando el USB 3.0. O sea. El bus de USB 3.0. O 3.1. No sé cuál tengo ahorita. ¿Qué más me dice? Está por el puerto 6. O sea. Por el IRQ. O sea. La salida de IRQ 6. Un USB video. Ah. Mire. Por este mismo. Por esta misma conexión. Me está mandando también la cámara. Güey. O sea. También me va a estar mandando el audio. Sí. Acá está. Entonces. Efectivamente. Acá. Por este. O sea. Si se desactiva este. Exactamente este. Yo por qué eligi ese. Allá. Si exactamente desactivo ese. Pues también me va a afectar la cámara. Me va a afectar varias cosas. Porque por ese bus están saliendo ese tipo de información. Acá me dice. Bueno. También puedes ver las. El driver utilizado. Mira. Este es el driver que está utilizando. Este es el driver que está utilizando. Este es el otro driver que se está utilizando. O sea. Mira que dentro de esto. Están utilizando varios. Varios drivers. Este está utilizando este. Esto creo que es Human Interface Device. Así. Entonces. Human Interface Device. Esta es clase audio. Esta es clase video. Y este es Guareles. Chanfri. O sea. Por este mismo. O sea. Por el mismo bus USB. Me está mandando. Mira. Por el mismo bus USB. Me está mandando. Bluetooth. Cámara. Y micrófono. O sea. Por ese mismo canal. ¿Vale? Tres dispositivos. Por el mismo canal USB. Interesante. Directamente por la aplicación. Es posible que no todos los dispositivos. Tenga los modelos correspondientes asociados. La comunicación. Con determinados dispositivos. Puede ser manejada directamente. Por la aplicación. O sea. La aplicación la necesita. Y es la que le carga el módulo al dispositivo. Sin la intermediación de que proporciona un módulo. Sin embargo. Hay información significativa. En la salida que proporciona el USB. Cuando existe un módulo coincidente. Su nombre aparece al final. Con el driver. Míralo. Acá está. Bluetooth también. Bien. El dispositivo clasic. Identifica la categoría. Mírese que device. Wireless. Como que todos son los mismos. Por ese puerto. Interesante. No lo tenía en cuenta. Un poco más. Entre otros. Para explicar. Que dispositivo está usando el módulo BTUSB. Presente. en la lista anterior se debe dar tanto los números del bus como el dispositivo con la opción S ¿si ves? el bus vamos a hacerlo entonces device, bus 01 según esto 001, bus 01 y el device 20 device vamos a irnos por esta parte 3, entonces vamos a hacerlo lsvsb s01 device 7 no se si es 7 o 0, 7 digamosle 7 es que no se, acá me dice es que mira acá lo curioso todo eso está como que embebido en una sola controladora o sea en un solo bus ¿cuál es? y mc networks o sea todo está embebido ahí interesante acá en cambio lo tiene el adaptador independiente vamos a hacerlo con otro vamos a hacerlo con otro dispositivo vamos a hacerlo con con el con esta cosa mira utilizan el bus 1 todos están utilizando el bus 1 es tan raro porque están utilizando el bus 1 es como compartido interesante bueno entonces vamos a hacerlo con lsv el device 03 es un veringer vamos a ver que le podemos encontrar a esto con un vt mira que es el mismo bus o sea me utiliza el mismo bus para para tener todo allí o sea en un mismo bus me están mandando toda la comunicación me están tumbando o sea un mismo bus para tener todo eso pensaba que mi computadora mi portátil tenía por lo menos el bus usb 3.0 por esa parte y otro bus por otro lado no eso es lo que pasa por comprar dispositivos o computadoras de hogar pero bueno entonces acá lo tenemos es común tener un gran conjunto de módulos del núcleo del sistema operativo cargados en el sistema linux estándar en cualquier momento la forma preferible de interactuar con ellos es utilizar kmod lsmod etc que vamos a ver en el siguiente video para no extendernos más así que bueno no siendo más espero que te haya gustado este video largo aproximadamente 20 minutos espero que hayas aprendido acá también aprendí unas cosas de mi computadora que no sabía que tenía realmente o como funcionaba pero bueno no siendo más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbeis en Aria Flores nos vemos en un próximo video hasta pronto